¿Y cuándo fue la última vez que le dijiste te quiero a alguien? A ver... La última vez que le dije te quiero a alguien, es como se dice... algún familiar, le he dicho te quiero. Hace bastante poco a mis papás. Y... ¿cuál era la otra? ¿Cuáles son tus miedos? Ah, mis miedos son cualquier animal, como la abeja o la avispa, que te piquen. ¿Nada más? No, después a la serpiente, después a un poco, pero no tanto.